¡Anavel y yo vamos a pasear! ¡Es lejos! Así que iremos en el auto. Nos abrochamos el cinturón y vamos a poner el coche en el baúl. ¡Aaaah! 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 ¡Aah! ¡Mira, Anabel! ¿Quién está nadando allí? Echemos un vistazo más de cerca. ¡Es un pato! ¿Quieres acariciarlo? ¡Mira, mira! ¡El pato se está alejando! ¡Tenemos que traerlo de regreso! ¡Uy! ¡Se cayó el chupo! ¡Veamos lo que tenemos en la bolsa! ¡Una caña de pescar! ¡Lo atrapamos! ¡Atrapamos al pato! ¡Lo llevaremos con nosotras! ¡Suscríbete al pato! ¡Suscríbete al canal! Este es un parque para niños. El patico nos espera en el coche, mientras nosotras vamos a lanzarnos del tobogán. Y ahora los columpios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!